hoy preparamos bizcocho en licuadora un rápido tierno y esponjoso bizcocho que no vamos a tardar nada en preparar mirad cómo queda por dentro hoy vamos a hacer un bizcocho en licuadora facilísimo muy rápido porque lo vamos a mezclar todo en la licuadora si no tenéis licuadora no os preocupéis lo podéis hacer con una batidora de mano normal y si no pues como toda la vida de dios a manita que no se tarda nada así que si queréis ver cómo se hace este súper bizcocho venid conmigo que os invito a mi cocina y los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de harina de trigo normal común un poquito de extracto de vainilla 100 mililitros de aceite chocolate al gusto en mi caso es con almendra pero podéis utilizar chocolate puro cacao puro o bien chocolate con leche al gusto 120 mililitros de leche 100 gramos de azúcar 2 huevos 10 gramos de levadura química o polvo para hornear y una pizquita de sal empezamos pues precisamente usando la licuadora si no tenéis ya os he dicho que podéis utilizar una batidora de mano o hacerlo a mano con unas varillas o con una espátula y la cuestión es que es muy sencillo simplemente tenemos que añadir todos los ingredientes en la batidora y darle marcha empezamos poniendo los huevos a continuación vamos añadiendo lo que os he dicho el azúcar el aceite la leche y en la harina podemos poner la sal y la levadura y echarlo todo junto o bien echarlo por separado ya os digo que da igual y lo que nos falta el chorrito de extracto de vainilla y ahora ya pues tan simple como darle a la licuadora y esperar a que todo se mezcle un par de minutitos así si veis que se os queda por las paredes podéis bajarlo con una espátula una vez que esté todo mezclado se nos va a quedar como una cremita bastante espesita como si estuviera emulsionada como una mayonesa gruesita o sea espesita y bueno en ese punto echamos el chocolate el que nos guste damos unas cuantas vueltas para mezclarlo todo bien que se mezcle por toda la mezcla y ya lo que vamos a hacer es ponerlo en un molde yo lo he puesto con aceite desmoldante pero podéis poner aceite y harina o mantequilla y harina lo encamisáis bien para que no se pede y listo ponemos nuestra mezcla en él y ya nos lo vamos a llevar al horno que tendremos precalentado a 175 grados y va a estar durante 35 40 minutos aproximadamente ya sabéis que tenéis que vigilar vuestros hornos veis yo lo he tenido 38 minutos queda perfecto está hecho y ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo lo voy a pasar a una rejilla aún en caliente y lo voy a dejar que se enfríe aquí en la rejilla una vez frío veis es una pasada de tierno súper súper tierno pues yo lo único que he hecho es ponerle un poquito de azúcar glass por encima pero podéis bañarlo con sirope de chocolate con una ganache con lo que queráis aunque así yo considero que queda perfecto os vuelvo a mostrar el corte para que veáis lo tierno tierno que queda y nada más si os ha gustado aquí os lo dejo like comentar y suscribiros chao